Paletonga Manatu kie fufu taimi Ofe silfaki Dejoko mo onia Si e kumisi Ho palo mesimai Ikayata jateke toyo fly Poko itumo ahu Hina mo sinila Pea fuo loa fau E nisi eta feo hi Ikayto e labaha mea Kene beteki Pene ongo e nao Lotofo vimai Teu kei ofabe Ofaanga teu ofabe Hauketa eva honda tuye Hauketa whakanga loke a mamane Mohono ngahi balo balema Hauketa eva honda tuye esha Hauketa eva honda tuye esha Poko et temo ahoh Hina mo sinilao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!